Ya no es necesario que tú me digas mentiras Ha sido culpa tuya que este amor fracase Solo quisiera que hoy fuera tu más sincera Y acabes el engaño y el rengo que me haces Mentiras, a mí no me digas más mentiras No quieres ser un amor de todas tus mentiras Mentiras, háblame y di la verdad Mentiras, bendita del disfraz no me hagas más heridas Mentiras Morrieron las mentiras